Música Para enseñarles en el rancho viejo Hay una cama todavía ¿Eh? Hay una cama o dos ¡Hijo de la! O sea que nomás es todo saliendo Y que no se siente Porque si ustedes van a pegar ¿Cuántos quedan dos? Dos cama y media ¿Cama y media? Échale viejo Échale para que te toque Hasta los voy a esperar No puede No se 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 puede Ya no quiero Pero si se van a sacar Pues Vamos a agarrar entre dos O entre tres Entre dos Entre dos todavía Entre dos agarramos Échale 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 pronto Tengo pues Tengo de verlo Que mierda Échale Échale Tengo de verlo Creo que me descargo ¡S Tengo que ir a verlo Tengo de verlo Tengo de verlo Esa es la voyourt